Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. Flor Nacional de Puerto Rico La Flor de Maga Puerto Rico logró adoptar la flor de maga como símbolo del pueblo puertorriqueño el día 1 de agosto del 2019, conocida científicamente como Tespecia grandiflora, malvaceae. Es el nombre científico de la maga. Esta planta es endémica de dicho territorio. Es reconocida por su flor, pero además por algunos aspectos del árbol. Había sido considerada como la flor nacional, pero no se había fundamentado jurídicamente hasta el día 1 de agosto del 2019. Esta legislación permite que el ejemplar seleccionado reciba protección y reconocimiento. La gran flor de maga se conoce como platillo. La flor es aquella que es endémica de la zona en la cual fue reconocida. Suele ser muy vista, florecida en parques y en jardines de la zona. Puerto Rico es una isla perteneciente al grupo de las Antillas Mayores, localizada en el océano Atlántico. Allí los veranos son largos, muy calientes. Los inviernos son cortos y frescos. La flor nacional de Puerto Rico es la que se obtiene del árbol de maga, la cual se suele confundir con la flor de hibisco, debido a que ambas tienen ciertas similitudes. De hecho, en algunos casos a la flor nacional de Puerto Rico se le ha llamado como hibisco puertorriqueño o amapola puertorriqueña. El árbol de maga se le suele llamar también como montezuma especiosísima. Es el sinónimo derivado de su nombre. El árbol es endémico, como les había dicho anteriormente. Este es un requisito para ser seleccionado como flor nacional. Sin embargo, puede ser encontrado en diversas zonas tropicales. Es hermoso, está siempre verde, aunque este crecimiento lento puede alcanzar buen tamaño y ser visto en parques y en zonas de jardines tropicales. Es de buena madera, muy duradera. Tiene muchos beneficios. Las necesidades básicas para cultivar la flor de maga son las siguientes. Debe de ser colocado a pleno sol. Le gusta que el sustrato sea orgánico. No le gusta la sequía, por ello es bueno que tenga buen drenaje. En algunos lugares se les encuentra en suelos alcalinos o suelos ácidos. Es decir, que puede crecer en diversos suelos, posiblemente por su adaptación. Las flores miden hasta 6,5 pulgadas de diámetro. Son generalmente solitarias. Los murciélagos consumen su pulpa y dispersan la semilla. Para dicha nuestra, el árbol de maga, que florece todo el año y también da frutos, los que luego sirven para propagarse. Esta hermosa planta también puede hacerlo, no tan solo por las semillas del fruto, sino también por estacas. ¡Qué linda la flor nacional de Puerto Rico! Mis felicitaciones por el logro de su flor nacional. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país. Y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.